quitando los problemas de espera que están aquí comentando toma ya éxito que pasa aurelio un saludo este es el rato iba a decirlo pero este no será espero que no sea el de ubisoft son capaces de espera no como es el de plataformas y luego tenemos que ver estos vídeos cuando los suban en 4k exactamente ojo ojo el gameplay que guapo tío Jonathan dime dale el pause al play un segundo pauso el uno dos tres vale he pausado tres segundos casi tres segundos que maravilla tío que locura que locura el cambio el cambio dimensional pero que estoy viendo esto es lo que tiene que tu ssd sea la polla de gráfico de gráfico de rápido me cago en la puta tío esto es un ssd rápido chavales buah flipa pero que locura tío que esta cargando mapas en nada el tal el la playstation 5 con el el esperienz de aqui mira 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 las particulas droite pate 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 joder joder macho joder 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 por segundo. Puede llegar hasta 9. Da igual, da igual, da igual. Rift Apart. Es como caído aparte o algo así. Pero qué puta locura, qué hype tengo por este juego, tío. Ahí tenemos Insomniac. Está encantado de poder portar con vosotros. Joder, te os habéis sacado el rabo, Marcos. Y chicos, todavía solo hemos visto Ratchet & Clank y Gran Turismo. Y Spiderman. Madre mía. Azrur77, hola, hola. De nada, campeón. El Arsenal, obviamente. ¿Pero cómo se veía eso, tío? ¿Qué dices? ¿Y cómo cargaba? ¿Y el DualSense mejoraba Android? Madre mario, tío. Yo en realidad. Ojo, ojo, que hay algo más. A ver. Vamos a ver. Mira, ven, Play. Mal la puta. Jajaja. Pero qué es esto, tío. Joder, me. ¿Cómo ha cargado eso, tío? Pero qué es esto, tío. Ahí tienes otro. Ahí tienes. Chavales, PlayStation 5. Pero qué pollas es esto. That's it. Cumpliendo promesas. Y lo estamos viendo con un buffering asqueroso. Es que, madre mía, esto que ha pegado tú. Jajaja. O en tu propia consola. Madre mía, mira cómo brilla el suelo, mira. Se ven de locos. Es locura. Es puta locura. Están las animaciones. Estoy... Me parece escuchar la melodía de los negritos con el atao bailando. Vaya. Hostia, la iluminación es... Uy, 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 uy. Todas esas pertenencias en las maletas. Venga, interdimensional. Qué virguería. Una tras otra, tío. Madre mía. Está ahí el Doctor Strange, dando vueltas. Me gusta la perspectiva cuando dispara en cámara el hombro. Y las armas en los raches son la polla, tío. Se pasa lateral. Jajaja. Y así Sony me deja sin dinero. Un saludo, David. Está haciendo la gente plantas, tío. Un saludo, David. Pero qué guapo. Pero qué se ve mejor el croma, tío. Ahora sí que no está molestando tanto. Joder, qué guapo lo de los trancos. Sí, 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 sí. Es guapísimo. Menos mal que ha vuelto Raúl. Me cago en la... Mira la destrucción de los escenarios, eh. Ojo. Y el Zeper. ¿Cómo corta el Zeper? Ni Link. Con la espada maestra. Chicos, y es cierto, todavía quiero escuchar esto con... con tu propia play, ¿sabes? Con el Tempest. Y veis lo que pone abajo, ¿no? Pre-Alpha. What the fuck. Madre mía. Capturado en PlayStation 5. Pre-Alpha. Recordad que dijeron que no querían sacar nada y que no estuviera ya de forma nativa en Play. Sí. Capturado en PlayStation 5. Cabilir. Ahí. Bien.